Aquellos desechos de origen humano y tóxico que se generan en los hospitales y en las empresas resultan sumamente peligrosos para la salud pública, además dañan severamente el medio ambiente si no son tratados de manera adecuada, una problemática que según el Foro Nacional de Reciclaje no ha sido resuelta y que requiere de acciones urgentes. Bueno, esas son una de las debilidades que se mencionaron por el mismo Ministerio de Salud donde hay manejo inadecuado, sobre todo porque hay un tendido muy grande de centros hospitalarios, de centros de salud pequeños, sumado al gran problema que también tenemos de estos centros hospitalarios privados, clínicas, que están por todo el país y que están contaminando los desechos domésticos, los están revolviendo con desechos infectocontagiosos. Aunque la problemática es evidente, también se reconocen algunos avances. Los hospitales nacionales tienen un reto y es eliminar todo proceso de incineración como lo han manifestado acá para evitar contaminación en la atmósfera y en las comunidades. El Ministerio de Salud ha anunciado la compra de equipos de autoclaves que son para esterilizar todos esos desechos tóxicos hospitalarios para evitar la generación de más contaminación y contaminación inclusive al personal mismo de los centros hospitalarios. Eso fue una buena noticia que tenemos. Otra medida que ayudará a mejorar el manejo de los desechos en el país es el proyecto de instalación de la primera planta procesadora de desechos tóxicos que estará ubicada en el departamento de Huaco. El proyecto lo impulsa el sector privado. Entonces, una planta que técnicamente llene todos los requisitos o estándares internacionales para poder tratar incinerar, tratar reciclar. Entonces, esa es la idea del proyecto. Entonces, en este momento nosotros ya tenemos el sitio, ya tenemos un sitio que es el sitio más idóneo, más adecuado para hacer este tipo de construcción, con los parámetros adecuados y luego hacer toda la gestión en el Marena. Estos y otros temas fueron abordados en el V Foro Nacional de Reciclaje organizado por Fonare. Gualquiria Chavarría, NotiVoz. Gracias. 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 Gracias.